Hola, 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 hola Espero y se encuentren super super bien hoy en este nuevo día de Moog Aquí en este canal Recuerda darle like, suscribirte y compartir para más contenido, ¿va? Ahí comenzamos Hoy tengo aquí esta quesadilla Ahorita que penas, casi me la acabo de hacer No, 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 no No, 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 no Disculpen por los gatos, pero la verdad es que son bien enfadosos Casi nunca me hagan grabar Adiós Hele remarkable Y canary No, o no ¡Suscríbete! 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 Así que espero y si te haya gustado este video Y no olvides darle like otra vez Suscribirte Y compartir Estate al pendiente Para que estaré subiendo Más videos y así Y pues nos vemos Hasta la próxima bebé Bye bye